Música Mi querida familia de nuestro canal YouTube Fundación Casa de Oración María Inmaculada La Palabra de Dios nos exhorta a que Demos gracias a Dios por todo y en todo Porque es la voluntad de Dios Filipenses 4.19 Es que la oración de acción de gracias Es tan poderosísima que desata cualquier nudo Que esté deteniendo nuestras bendiciones Por eso te invito para que la hagamos con mucha fe Oración de acción de gracias Señor Dios Omnipotente Quiero alabarte y bendecirte Por tantas cosas que has hecho por mí Hoy no quiero pedirte nada No, solo quiero darte gracias Gracias por amarme tal como soy Débil y pecador Gracias Señor Porque tú me amas independientemente de todos mis errores Fallas y limitaciones Gracias Señor Jesús Por haber dado la vida por mí Sin merecerlo Sin merecerla Gracias 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 Oh Jesús Por permanecer a mi lado En todos los momentos Y circunstancias De mi vida Gracias Oh amado Dios Por tantas oportunidades Que me brindas Para salir adelante Cuando me siento Que nada Me resulta bien Gracias Gracias Espíritu Santo Porque en cada momento De debilidad Tú me has Fortalecido Y me has Hecho sentir Importante Y valioso Valiosa Gracias Oh querido Dios Por tantas cosas Que no me han salido bien Y tú Me has ayudado Para que todo se resuelva A mi favor Gracias Señor Jesús Porque nunca me he acostado con hambre No Gracias Padre Dios Porque en los momentos Que he estado sin trabajo Oh si Señor Tú me has Enviado La provisión Me has Sostenido Gracias Señor Jesús Porque cuando las personas Han tratado De incomodarme Con sus actitudes Con chismes Calumnias Tú me has defendido De mis enemigos Gracias Señor Gracias Señor Por las personas Que confié en ellas Y me defraudaron Gracias porque en estos momentos Que me sentía Desilusionado Desilusionado Tú me levantaste el ánimo Y me reanimaste Y me reanimaste Para seguir adelante Gracias Señor Jesús Por todas las personas Que me humillaron Me despreciaron Me rechazaron Y me hicieron sentir Mal Sé Sé Que tú estuviste A mi lado Para consolarme Y secar Mis lágrimas Gracias Gracias Padre Por todas las veces Que mi alma Estuvo atribulado Atribulado Tú llegaste Oportunamente Para darme Aliento De vida Gracias Padre Porque me has Hecho vivir Grandes momentos De alegría Haciéndome sentir Que soy importante Para ti Gracias Padre Porque siempre Que te llamo En oración Tú me escuchas Gracias Padre Por regalarme A tu Hijo Jesús Para alcanzar La salvación Gracias Padre Porque cada vez Que me dejo llevar Por la tentación No me juzgas Ni me condenas Solo Abre tu corazón Para recibirme En el momento Que reconozca Mis debilidades Y pecados Y me perdonas Y extiende Tus brazos Para abrazarme Con tu ternura Y amor Gracias Padre Porque en momentos De fracaso Tú me permites Tener nuevas ilusiones Para empezar De nuevo Gracias Padre Porque tú me cambias Cada día Con la fuerza Del Espíritu Santo Para mejorar Y triunfar En todos Mis emprendimientos Gracias Padre Porque tú No me juzgas Ni me condenas Cuando yo te fallo Por Lo contrario Tú me comprendes Y siempre Me brindas Una mano amiga Para dejar atrás Lo que afecta Mi espíritu Gracias Padre Porque me has Preservado De toda calamidad Accidentes Tragedias Catástrofes Y mucho más Gracias Padre Gracias Padre Porque tú me cuidas De las trampas De los engaños De las mentiras De aquellas personas Que quieren Hacerme daño Gracias Padre Gracias Padre Porque me has Alejado De las malas Personas Para ponerme En brazos Del mejor amigo Jesús Gracias Querido Dios Porque me has Permitido dejar Atrás mi pasado Negativo Para dar inicio A una nueva vida La vida Que tú Ofreces Vida Abundante Llena de gozo Y de paz Gracias Padre Por mis hijos Porque sé Que a partir de hoy Con la fuerza De tu Espíritu Santo Todo va A cambiar Para ellos Se le abrirán Nuevas oportunidades Tendrán nuevos sueños Y También El éxito Los perseguirá Porque Todo lo que emprendan Les saldrá Bien Serán personas Brillantes En su trabajo Sí Señor Escalarán muy alto Lo sé Porque con tu ayuda Todo Sale Perfecto Gracias Padre Celestial Porque Sé Que Tú Los vas a bendecir Tanto Que A mis hijos Los tendrán en cuenta Para los mejores Trabajos Gracias Padre Por todas Las personas Que me dieron la mano Cuando necesité Una ayuda Y ahora Soy Lo que soy Por el apoyo Que me brindaron Oh sí querido Dios Gracias Por permitirme Una familia Gracias Gracias Padre Porque No estoy solo Ni sola Siempre Tú has estado A mi lado Para hacerme sentir Amado Amada De Mis seres queridos Gracias Padre Por darme la oportunidad De salir adelante Con mi Con mi esfuerzo Por todas Por todas las personas Que me han dado Una sonrisa Un consejo Un te amo En los momentos De tristeza Hermano Hermano Hermana Entrega en oración A estas personas Las que tú recuerdes Las que tú recuerdes Que fueron Un apoyo En los momentos Difíciles De tu vida Oh mi bendito Oh mi bendito Padre Quiero darte gracias Por todas aquellas personas Que han pasado Por la historia De mi vida Me consolaron Me corrigieron Y me enseñaron A ser personas Hermano Hermana Entreguen oración A esos seres queridos Que te ayudaron A tus maestros Y demás Personas Que influyeron En ti Para crecer en gracia Y conocimiento Gracias Padre Porque desde el vientre De mi madre Tú me mirabas Mientras yo era formado En lo secreto Tus ojos vieron Mi cuerpo En formación Salmo 139 Gracias Padre Por darme la vida Gracias Por permitirme tener Estos brazos Y así poderte alabar Y trabajar Con entusiasmo Gracias Padre Por tener Estos ojos Que me permiten Mirar Y contemplar Tu grandeza Que me permiten Caminar A donde yo vaya Gracias Padre Por estos oídos Porque puedo escucharte Puedo escuchar A las personas Que me rodean Gracias Padre Por la voz Que me has dado Puedo hablar Puedo cantar Puedo alabarte Y relacionarme Con los demás Ahora te digo Padre Gracias por mis pies Porque Ellos me trasladan A donde quiera ir Gracias Padre Por mi boca Porque con ella Puedo comer Gracias Padre Por cada parte De mis órganos Porque Con ellos Puedo existir Oh También quiero darte Padre Celestial Una gracia especial Gracias Por poder respirar Para así Tener aliento De vida Y quiero decirte Padre Gracias Por haberme llamado Por mi nombre Y así Descubrir Tu gran amor Quiero darte Gracias Señor Por mi pasado Porque de él He aprendido Muchas cosas Para mejorar En el presente Y crecer Como persona Por eso Quiero decirte Gracias Por este presente Porque cada día Es un nuevo amanecer Contigo Para contemplar Tu creación Y poder abandonar Todas mis preocupaciones En tus manos Y así ver Un futuro lleno De fe Y esperanza Ahora Señor Quiero inclinar Mi cabeza Para que tú Me bendigas Recibe la bendición De Dios Para tu vida Para tu familia Hoy y siempre En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén En mi corazón Siempre hay alabanza En mi corazón Hay adoración Y aunque a veces Oigo Darte las gracias Hoy mi oración Es de gratitud Hoy mi oración En mi corazón Siempre hay alabanza En mi corazón Hay adoración Y aunque a veces Y aunque a veces Oigo Darte las gracias Hoy mi oración Es de gratitud Recuerda mañana Seguir haciendo Esta poderosa oración Para perseverar Y hacerla diariamente Durante estos 31 días Y así Entregar este año Que termina Y proteger El que viene Mis queridos Hermanos Que están haciendo Esta poderosísima Oración Que Consiste En hacerla Durante un mes Los 31 días Y el último día Tres veces Para completar Los 33 años De vida De Jesús Y así Abrirlas Con puertas Del cielo De par en par Para que caiga Toda clase De bendiciones Si tienen Mis hermanitos En su corazón Esa gracia De Apoyarnos También Colocando Un Ahí en el comentario Una frasecita Puede ser esta Señor Te doy gracias Por todo Y en todo Porque es tu voluntad Inviten a más personas Para que ellos También se unan A esta cadena De 31 días De esta poderosa oración Para que vean La sanación Y liberación Que pueden conseguir Haciendo este ejercicio espiritual Si tienen alguna petición especial Pueden enviarnosla A este número De whatsapp Al 311-832-6083 O al correo electrónico Fucomin Arroba Gmail No se te olvide En esta experiencia En esta experiencia Maravillosa Les habló Consuelo De la casa oración María Inmaculada Que el Señor Lo bendiga Y todos Unidos en oración Veremos la gloria De Dios Gracias Señor Por tu amor Gracias Señor Por lo que me das Por mi corazón Solo quiero elevar Con mi corazón A ti y a ti y a ti y a ti y a ti Con mi corazón Solo quiero decir Gracias Señor Con mi corazón Solo quiero decir Gracias Señor Con mi corazón Solo quiero decir Gracias Señor